Estos son algunos de los shorts más virales de Fortnite, pero es momento de ver cuáles son verdad y cuáles no. Empezando con... Mejor mapa con cada pico que existe en el juego. ¡Hala! ¡Que se puede poner el pico que quiera! Y también hay mochilas, puede tener todos los ítems del juego que quiera y se lo puede poner entero y jugar. Mirad, ahora se pone una mochila, antes se ha puesto un pico y ahora se puede poner diferentes mochilas de todo el juego. Vamos a probar. Vale, estoy aquí en el mapa y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tenemos todos los picos disponibles y también las mochilas! Y si yo me pongo el pico de la renegada, ¿funciona esto? ¡Oh! ¡Hala! ¡Mirad! ¡Tengo el pico de la renegada! Pero esperar, esperar, es que acabamos de... A ver, espérate, espérate. Que creo que hay aquí un tutorial que creo que esto te lo permite hacer mejor, ¿verdad? Si yo le doy aquí, me pone en primera... Ah, no, pero espera, tengo que tener un arma. Pillo primero un arma, ¿vale? Ahora le doy aquí, ¿vale? Ahora cambio al pico, ¿no? A punto, cambio al pico, perfecto. ¡Y ahora tengo el pico entero! A ver, voy a probar con el Minky, por ejemplo. ¡Mirad! ¡Mirad! Puedo ponerme cualquier pico, cualquiera. ¡Mirad! Este que es mi favorito. ¡Hala! Tengo desbloqueado cualquier pico, por ejemplo. El de la galaxia. ¡Mirad! ¡El de la FNDS! ¡Toma! Tengo el pico de la FNDS, pero es que también funciona con mochila. ¡Mirad! 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 ¡Toma! Una. Este. El... Tengo todo. Lo que pasa es que debido a la skin que tengo no me funciona porque es como que la skin es más gruesa. Pero si yo me pongo ahora mismo otra skin, por ejemplo. La sin skin. ¿Veis? La mochila se me vuelve perfecto. Y esta, perfecto. ¿Lo veis? Tengo todas las mochilas del juego. Incluso un pico me puedo poner de skin, de mochila. ¡Mirad! La mochila del servidor chino. ¡Hala, chaval! Stretch y no stretch. ¡Ah, mira! Se me pone extendido. Este, el del Minty raro. ¡El del Minty galaxia! Pero esto no existe. Esto no existe literalmente en el juego. Y con esto puedo construir, ¿verdad? Con todo el pico y todo, ¿no? Mirad, mirad. Puedo construir de todo, de todo. Con la mochila, con el pico, con todo. Y podría jugar por aquí y disparar, ¿verdad? Puedo disparar. Perfecto, perfecto. Me va todo genial. Un truco para construir como en Minecraft. Con bloques de Minecraft, mirad. Está construyendo con los bloques del Minecraft. Con las maderas de robles. Ahora está haciendo noventas con los bloques del Minecraft. ¿Cómo se puede hacer esto? A mí el Minecraft me encanta, chicos. Mirad. Y ahora está matando a uno desde el High. Acaba de matar a uno. Tiene las escaleras y los bloques para construir. Mira. Un John Wick lo va a matar. ¿Qué es esto? Está haciendo noventas como Lolito. Ah, ¿qué? ¿Que no hay tutorial? Es clickbait. ¿Qué cojones? Un truco para tener todas las skins que tiene como escondites secretos en las que te llevan a teletransportes con skins en las que puedes tener skins y picos secretos y exclusivos. Travis Scott tiene la Wonder, tiene la Renegada, la Iconic, el soldado de salto aéreo y también bailes exclusivos. Vamos a probar. Vale. De momento estoy entrando correctamente al mapa. Vamos a ver si esto es verdad. Estos son las skins. Ah, no, no, no. Estos son para comprar objetos. Vale. Voy a iniciar el mapa. Creo que hay que irse a un escondite secreto como decía el truco. Vamos a ver si es verdad y podemos conseguir skins gratis. Que algunos trucos funcionan, ¿eh? No tengáis esto como falso porque algunos sí que es verdad que funcionan. ¿Y esto qué es? Vale. Para comprar armas. Vale. Quiero ir dentro del juego para hacer el truco. A ver. El truco está... Sí, debería de ser esta zona secreta. A ver. Hay que entrar por aquí. Si me deja caer, perfecto. Y habría aquí algún botón oculto. A ver. No, no aparece. A ver si eso está. Ah, está aquí. Mirad, mirad. ¿Lo veis? Interrogante, interrogante, interrogante. Es un escondite oculto. Vamos a entrar a ver si es que está. Teletransportando en 18 minutos. Por favor, chicos, darle a like porque voy a tener que estar aquí. Estar 18 minutos para probar algo. Solamente para el contenido, para vosotros, para el vídeo. 18 minutos han pasado. Por fin. Vamos a ver qué tal. Vale. Me ha teletransportado una sala secreta en la calle. Pero no me lo puedo creer. A ver. Venga. 1200 segundos. Que son, yo qué sé, 15 minutos o 20 minutos. No sé. A esperar otra vez. 20 minutos han pasado. Vamos a ver. Por favor, no me times. No me times. Que se lo quiero enseñar a la gente que esto funciona. Venga. Por favor. Dame las skins. Como habíamos acordado en el tutorial. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Le he dado al botón y no ha pasado nada. Oye. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. No ha pasado nada. He estado aquí 40 minutos y no ha pasado nada. Es clickbait, chicos. No lo intentéis. Skins gratis. Mapa al final del vídeo. A ver. Ah, mira. Y se puede poner todos los picos que quiera. Pero es que esperad. Ahí está la renegada y también la pampa OG. Dice también que puedes tener la pampa OG. Estoy dentro del mapa y estoy en un mapa como vacío. Pero mirad. Esto es lo importante. ¿Veis esta escopeta? En teoría es la pampa antigua que yo puedo pillar y jugar con ella. A ver. Sí, mirad. Es la pampa antigua. ¿Veis? Tiene el mismo diseño de la pampa antigua. Pero es que también puedo jugar con la renegada. Mirad. Bueno. El casco de la renegada es raro. Es un casco rarete. Pero es que también tengo los picos que me puedo poner. Que esto está muy raro. A ver. Vale, vale, vale. Pero que. A ver. Ahora. No. Es que se quita cada vez que te quitas el pico, ¿no? Sí, este mapa es un poco raro. Este mapa está un poco mal. Pero si puedo jugar con la pampa OG. Y eso quiere decir que podré jugar y construir y demás con todo esto, ¿no? A ver. Voy a probar a echar un uno contra uno. Sí, mirad. La animación está perfecto hecha. Y el arma es literalmente la OG pump. La de la temporada 1. Puedo construir con ella. Disparar. Aguasielito. Sí, sí, sí. Literalmente. O sea. Este mapa lo tiene muy bien. Muy bien personalizada. Y el casco es como muy meme, ¿no? Porque literalmente es como raro. Está un poco como mal hecho. Pero sí, sí. Efectivamente. Funciona la pump. Incluso también tienes por ahí picos. Pero eso sí que, esa zona sí que está un poco mal hecha. Es increíble lo que viene ahora después en el vídeo. No te lo quieres perder. Pero voy a pausar un pequeño momentito el vídeo, chicos. Porque quiero hablaros de Wondershare Filmora 13. Mirad. Estamos ahora mismo en el juego. Looteando por el monte, ¿verdad? Pues todo esto está quedando grabado con la función de Filmora Screen Recorder. Te permite grabar todo lo que suceda en tu partida. Luego con la grabación podemos hacer muchísimas cosas. Como por ejemplo, ahora mismo estamos saltando en este césped verde, ¿verdad? Pues usando la herramienta Green Screen estamos, pum, en un desierto. Y ahora, pum, en una playa. También tiene funciones como el copiloto. Algo similar a lo que hacemos en Fortnite de contratar a un NPC para que te ayude durante tu partida. Por ejemplo, el vídeo está muy oscuro. No veo nada. Copiloto, quiero aumentar el brillo de mi vídeo. Y te muestra un botón donde cambiarlo dándote las indicaciones para hacerlo. Si lo quieres probar te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Ahora retomamos el vídeo. ¿Tres millones de experiencia en 30 minutos? A ver, esto... Como sea esto, ¿verdad? Nos hacemos millonarios de experiencia. ¡Hala! Un millón de experiencia tenía, ponía ahí. Le dan todo el rato 500.000, 500.000, 500.000 experiencia. Ok, según veo hay más gente jugando en el mapa. Eh, ¿y dónde está mi skin? Pero bueno, si esto era un mapa de experiencia, ¿por qué aparezco sin skin? Ahora, ahora y estoy en el equipo rojo. Vale, mirad, el truco era por aquí, en el segundo piso. Si yo me voy aquí al segundo piso... Ah, no, tercer piso. A ver, aquí, en el tercer piso. Mirad, en la estrellita esta era. Vale, si yo me posiciono en la estrellita esta y hago un emote, el greedy. Vale, mirad, aquí, 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 aquí. Botón secreto. Vamos a darle. Teletransportando en 28 minutos. Voy a esperar, pero por favor, lo único que os pido, darle a like. Han pasado 28 minutos. Como ahora no tenga 18 millones de XP, denuncio el mapa ahora mismo. ¡Oh, mira! Me ha teletransportado. Aquí hay un tío esperando. ¿Le puedo matar a este? No, las armas no funcionan. Pero mirad, aquí está lo del mapa, lo que te salía de la experiencia. A ver. Vale, 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 vale. Vale, subo de XP. A ver, espera un momento. Salta de ahí. Subo de XP, pero no subo tanto. A ver. Si cojo una nada más, me da 148. Y si cojo varias, 1624. Oye, pero no es un millón de experiencia. O sea, a ver, sí. Cada moneda que pillas te da como 100 de experiencia, 80 de experiencia. Pero no es un millón de experiencia. Como estáis viendo, poco a poco las pillo, pero no es un millón de experiencia. Oye, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No hay un millón de experiencia. A ver, y estoy aquí en esta sala que hay como unas camas elásticas. Y gano como poco de experiencia cada vez que salto, ¿no? Voy a volver a subir a ver si es que me da una respuesta distinta al mapa. ¡Sí, hombre! ¡Otro 28 minutos! ¡Voy a esperar! ¡Esto es Cliped! Pero Cliped y encima denunciado. Se va el mapa. Espérate. ¡Denunciado! Un mapa con emotes. Pero, y encima tiene emotes de TikTok que no existen dentro del juego. O sea, emotes custom. Y todos los emotes que ya hay en el juego te los puedes poner aquí, aunque no los tengas. O sea, emotes exclusivos nuevos y los que hay en el juego. Vale, o sea, esto es raro. Me está metiendo en un mapa que es como The Pit. En el que se supone que está esto, que son los bailes. A ver, voy a ver. Vale. Estoy entrando. De momento hay muchas personas. A ver. Vale. ¿Dónde están los emotes? Tiene que haber algún pasadizo secreto, ¿verdad? A ver. ¿Es esto? Emoting. Es esto. Es esto. Este botón secreto de emotes. A ver. ¡Sí! ¡Sí, chicos! Tenemos una sala secreta con todos los emotes. Y tenemos emotes personalizados. ¡Michael Jackson! A ver, Michael Jackson. Chicos, esto ahora mismo no lo puedo poner, pero está sonando Michael Jackson y está bailando el tío. O sea, son emotes personalizados que ha puesto la gente. Ale, ¿puedo mover la cámara? O sea, estoy yo aquí bailando. Pero oye, está increíble, ¿eh? A ver, voy a hacer otro. Este. Este es un baile de TikTok. No puedo poner la música tampoco, pero es otro distinto. A ver, a ver. El greedy. Mirad, yo el greedy lo tengo aquí, pero a ver cómo... A ver, greedy. Sí, efectivamente. Te lo pone y tú lo puedes hacer todas las veces que quieras. Por ejemplo, un emote raro y exclusivo que no tenga. El gusano. ¡Mirad! Sí, sí, tienes todos los emotes. Todos los emotes. Mirad, voy a ver más emotes. El tick de él. Aquí está. ¿Veis? ¡Ay! Se le bugeó un poco la cabeza. Nos deja usar todos los emotes, aunque no los tengamos. Este mapa va a tardar poco en parchearlo. A ver, otro, otro, otro. Por ejemplo, este de la voltereta. ¡Hola! ¡Hola! Está el vuelvo loquísimo. Sí, sí, sí. Eh, este. El escenario. El de la Iconic. ¡Hola! Funciona y con la música y todo. Que no os la puedo poner porque tiene cobre, pero sí, sí. Funciona y todo con la música. Mira. El de los mejores amigos de la temporada exclusiva. ¡Hola! Tiene todo, tiene todo. Mirad, este, por ejemplo, de iconos. Sí, tiene hasta los iconos. No os puedo poner la música, pero tiene hasta los iconos. Vale, vale, comprobado. No es clickbait. Es real. ¡Hola! ¿Qué estoy viendo? Un pico de Minecraft como pico. Un mapa con picos personalizados. Mirad, una espada. Una espada. Unas tijeras del colegio. ¿Qué es esto? Ah, mira. Y aparte los picos OG. Además de estos picos personalizados. Esto es raro. Es como mapas uno contra uno que tienen estas funcionalidades raras y exclusivas. Como esto me funciona. ¿Y podemos tener las tijeras del colegio? Mirad, aquí hay un tío. Está jugando. ¿Vale? Estoy aquí en el mapa. Entonces, los picos personalizados son estos. Una raqueta de... Un cepillo de... ¡Oh! Tengo un cepillo de dientes como pico. Pero esperad, ¿me lo puedo quitar o tengo que permanecer con mi pico así todo el rato? A ver. Sí, creo que tengo que estar con mi pico así todo el rato. Pero mirad. A ver, el pico de Minecraft. Quiero poner un pico de Minecraft. ¡Hola! ¡Hola, chicos! A mí que me encanta el Minecraft, puedo tener un pico de Minecraft. Mirad. Y lo puedo usar. Puedo construir con ello, ¿verdad? Mirad, mirad. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, unas tijeras del colegio también. Te voy a cortar. Toma. El cero, bueno. Atención a lo que voy a hacer, ¿eh? Le voy a dejar a poca vida. Perfecto. Vale. Y ahora, le voy a hacer aquí como un pro player. Le edito, le edito. Le voy por aquí, le voy por aquí. Le edito, le subo. Le redito. ¡Pum! Y ahora pico. Le he matado, le he matado en el Minecraft, le he matado en el Minecraft. Vale, pasamos al siguiente, pasamos al siguiente. Es verdadero. Coged comida porque solo estamos empezando. Y te adelanto que se vienen cosas muy increíbles. Quédate atento. Si Fortnite añadiese edición avanzada. ¡Hola! ¡Hola! Tiene, ¿cuántos cuadros? 32 o 60. ¿Cuántos? ¿60 cuadros? Y mirad, puede editar cada cuadrito pequeño y hace los edits imposibles de pequeños. Así como si Fortnite tuviera edición avanzada. Pero esto, esto lo puedo hacer yo. ¿Es un mapa? Veo que estás editando ahí super chulo, super tal. Pero, a ver, esto tiene que ser muy difícil. Y se acaba ya. Es clickbait. Y tampoco en la descripción. Nada. No hay tutorial. Es clickbait. Tiene mapas personalizadas. ¿Es un mapa con mapas personalizadas? ¿O con armas personalizadas? ¡Mirad! ¡Oh! Y esto parece una pistola de agua. Y es como una pistola de orbes. A ver, vamos a probar el código del mapa. A ver si nos funciona. Esperad un momento que aquí me han faltado los espacios. Perfecto. Esta isla no está disponible. Chicos, Epic lo ha parcheado. Hay que estar rápido porque los trucos lo parchea Epic. Un mapa que te permite usar todas tus skins como si fuera de galaxia. Skins de galaxia. Todo, todo, todo. Incluso las construcciones galaxia. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Y aquí le veis construyendo y sus armas. Todo, todo, todo. Es como si tuviera un camuflaje en el mapa entero. A ver, vamos a probarlo. Vale. Acabo de entrar en el mapa. Y parece ser que es verdad. Acabo de transformar mi skin de bola 8 en galaxia. Y todas las construcciones parecen como transparentes. De galaxia. Todas las cosas de lo que es el propio Fortnite están como convertidas en galaxia. Y mirad, mi pico también es de galaxia. ¿Y las armas también o no? También todas las armas. Todo, todo, todo. Todo, incluso los pescados que te vienen aquí. Bueno, los disparos es imposible porque las balas son tan rápidas que no puede. Y tenemos aquí todas las armas, ¿verdad? A ver si yo me pongo otras armas distintas o las construcciones. ¡Las construcciones también! Mirad, estoy... ¡Hala! Estoy editando el cono este. Mirad. Es invisible. No se ve. No se ve cuando se edita. Hasta que no se termine de construir, no se ve. Y todas las construcciones son de galaxia. ¡Hala! La galaxia entera. Y si yo edito aquí esto... ¡Ah! Se ve en amarillo. Se ve... Se ve como... Como bugueado, ¿no? ¿Y esto pasa con todas las armas? A ver, la escopeta esta. ¡Sí! ¡Sí, sí! Pasa con todas las armas. Mirad. ¡Hala! ¡Qué guapo! Pues esto está bien. Lo que pasa es que no sabes si estás construyendo. O si estás quieto o si estás editando. O sea, está bien para jugarlo, pero es raro. Un mapa de primera persona. Puedes jugar a Fortnite en primera persona. No habíais visto esto en mi vida. En Fortnite salvar al mundo sí que existe esto, pero en Battle Royale no. Y esto existe. Esto se puede hacer. Mirad. Estamos en un mapa en el que supuestamente podemos jugar en primera persona. Deberíamos, ¿verdad? A ver, si yo le doy aquí... ¡Hala! Estoy en primera persona, pero es raro porque... Me veo como la cabeza y me veo el cuello y es como si me viese desde arriba, ¿no? A ver, a ver un arma. ¡Hola! El arma se ve bien, ¿eh? El arma se ve bien. Lo que pasa es que desde aquí me veo toda la cabeza. A ver. Armas personalizadas que ha hecho... Un arma de lanzabananas. ¿Y qué hace daño? A ver, a ver, esto tiene que ser clickbait. A ver. Vale. Estamos como en una especie de mapa raro. Con las armas, sí. Mirad, tienen las armas, pero dispara bananas que apuntan a los enemigos y les hacen que se caigan. A ver. Elimina a 250 jugadores para desbloquear. ¿Pero esto qué es? Y tengo el lanzaperritos calientes. ¡Hala! ¡Qué guapo! A ver ese. Ah, que hay que conseguir los distintos rangos para tenerlo. Vale, vale, vale. Pero, mientras tanto, quiero probar porque tengo armas. Mira. A ver. El de perrito caliente. Voy a usarlo. A ver. ¡Mira! Voy montado en un perrito caliente volando. Mirad, ahí hay uno. A ver qué pasa si le toco. ¡Pum! ¡Oh! Le he hecho 75 de daño. A ver, voy a probar otra arma distinta. Por ejemplo, esta. A ver, que parece como el arma de Portal 2, ¿no? A ver. ¡Mira! ¡Me he teletransportado! ¡Hala! Me voy teletransportando. Mira, antes de que me mate. ¡Pum! Me teletransporto. ¿Dónde está? A ver. Siguiente arma. Este parece un rifle normal, ¿no? A ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás, amigo? A ver si le consigo. ¡Oh, Ivo! ¡Oh, le he reventado! ¿Pero qué ha sido eso? Le he reventado, pero muchísimo. Voy a intentar darle otra vez. A ver. ¡Oh! ¡A través! ¡A través! Este arma mata a través de las construcciones. A ver. Ahora tengo una pistola de bala. ¿De globos de agua? A ver. Mira. Lanza. ¡Que sí, que sí, que lanza globos! Lo que pasa... ¡Oh! ¡He matado a uno ya! A ver. Lo que pasa es que va muy lento. Eso sí. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira. Este. El de perrito caliente. ¡Toma! ¡Toma! ¡Le da! ¡Me ha cogelado! ¿Qué? ¿Qué? Me ha dado un tortazo y me he quedado parado. Y luego me ha matado. ¿Qué acaba de pasar? Yo le voy lanzando globos de agua y, claro, si le consigo dar. Es muy difícil, ¿eh? ¡Toma! ¡Uy! ¡Le he dado ahora! Ahora sí que le he dado. ¡Toma! ¡Uh! ¡Le he matado otra vez! Sí, sí, sí que funciona. Y a ver. Tenemos el lanzallamas. A ver cómo funciona esto. ¡Hola! Es como una especie de subfusil que lanza bolas de fuego. ¡Ah! Es muy difícil, pero he matado a ese. Es muy difícil de controlar. ¡Ah! ¡Oh! Otro he matado. He matado a otro. Pero, ¿pero qué es esa animación? ¡Ah! Mira, es eso. One Punch. Spin Kick. Head Smash. Flip Kick. Air Throw. Pues yo quiero el cabezazo. Vale, lo tengo activado. Vale, y ahora si yo me voy abajo, ¿le puedo matar de un cabezazo a alguien? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Mira. Ya. ¡Ahora hay la a mí! ¡Ahora hay la a mí! ¡Ja, ja, ja! Espera, espera, espera. Que hay más, hay que hay más. Que voy a... Quiero probar más. Quiero probar más. ¡Qué guapo! Spin Kick. Este, un patadón. ¡Toma! ¡Toma! ¡Un patadón! ¡Patadón! ¡Y le he matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Un patadón! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le matas. ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! ¡Otro! ¡Pum, pum! ¡Ja, ja, ja! Equipar. Vale. A ver, a ver cómo es el lightthrow. El más tocho de todos. A ver qué hace, a ver qué hace. ¡Bueno! ¡Rey misterio! ¡Rey misterio! ¿Lo habéis visto? Le engancha y lo tira. Lo tira volando. A ver, otra vez, otra vez. Que a lo mejor es que no sé si se ha bugeado. A ver, otra vez. ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? Esto ya no es Fortnite, ¿eh? ¡Ja, ja! Esto, este no es Fortnite. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo tener de vuelta la Pampa OG legendaria? ¡Legendaria! La OG OG. Ah, vale. Hay que hacer como un procedimiento secreto. Que te tienes que hacer con un botón secreto. Ahí está. Y entonces te da la PAM legendaria. A ver, vamos a probarla. A ver, vamos a probar el código. Código de la isla. ¡Eh! Sin resultados. No, lo han eliminado, chicos. Es que hay que, es que es lo que te digo. Hay que estar rápido o si no lo parchean los de Epic. ¡Un portal al nether en Fortnite! No, no, pero espero, por favor, que este no sea clickbait. Por favor. Por favor, que este no sea clickbait. Que quiero jugar a Minecraft en Fortnite. ¡Ja, ja, ja! Ahí está el enemigo. Está jugando uno contra uno. Oye, oye, que yo quiero jugar a esto. Mira, se pone. Lo ha prendido en fuego. Nada más dispararle. ¡Ah! Dispara cosas de fuego. Es como, es como raro. La animación es como rara. Como, como de Playmobil. Minecraft Royale. Cada vez que lo mata. No me lo puedo creer. Que no puedo jugar a esto. Es falso. Es clickbait. Sigue viendo el vídeo porque vamos a hacer trucos increíbles. E incluso compro cuentas aleatorias. Para conseguir muchas skins. Mira hasta el final. A ver, ¿qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Memes de Fortnite! O sea, memes de Minecraft en Fortnite. ¿Puedo pagar con, con, con el mouse? Es increíble. Es increíble. Y como este he visto de Among Us y todo. Vamos a probarlo. Esto tiene que estar divertido. A ver, a ver qué me toca. Double shank guy. Button to shoot a deadly cookie. ¡Ah, mira! Espérate, espérate. ¿Puedo disparar una cookie? Una galleta. ¿Pero qué ha pasado? ¡Me han matado ya! Vale, ahora somos Sigma. Las armas llevarán a la gente hacia ti. Pues si yo disparo a este... Nada. Me ha desaparecido la cara. Supongo que eso no es del poder, ¿no? A ver, a ver. Vamos a disparar a alguien. A ese. ¡Mira! Sí, sí, sí. La traigo hacia mí. ¡Mira! ¡Ah! Me han puesto a bailar. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo paro? ¡Ja, ja! Pero, pero ¿por qué me han puesto a bailar? La han puesto a bailar así también. ¡Ah! ¡Es un nugget! ¡Es un nugget! ¡Es un nugget! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Me ha matado. A ver ahora, a ver ahora. A ver ahora cuál me toca. Trabajador. Revolver. Hace a la gente que trabaje. O sea, que ponga las patatas en la freidora. A ver. No me lo puedo creer. ¿Y eso? Pero, ¿y eso? ¿Y ese sonido? ¡Toma! ¡A poner las patatas! ¡A trabajar! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Pero este, este, este guapísimo. ¡Toma! ¡A poner las patatas también! ¡Venga! ¡A cocinar! ¡Venga! ¡A trabajar, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Boom! Max Aura. Cualquier jugador en tu radio, eh, queda... O sea que... Le ralentizas. ¡Mira! ¿Le he puesto yo a bailar? ¿O ha sido otra persona? ¿Pero, pero por qué? ¡Claro, claro, claro! Le ralentizo. ¡Claro! Porque tengo a Aura. ¡Mira, mira, mira! Le pongo más lento. Ahora va más lento. Y ese también. Ha intentado dispararme, pero claro, como... ¿Por qué me han puesto a bailar? ¿Por qué me han puesto a bailar? ¿Por qué me han puesto a bailar? Le pongo más lento. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Eh! ¡El pago del ratón! Este, este me gusta, este me gusta. Como en vez de, en vez de tarjeta de crédito que se aceptan pago de ratón. Me convierte a cualquiera en el ratón. ¡Oh! ¡Me han quedado para... Me han paralizado! ¡Mousepade! ¡Toma! ¡Ay, que me revienta! ¡No! Tiktok Dance, que hace al jugador más cercano, eh, bailar. A ver... ¡No he puesto a bailar! ¡Pero esto, esto! ¡Atención! ¡No he puesto a bailar! ¡No he puesto a bailar! ¡Soy yo el que lo está haciendo bailar a ese! Get out. Revolver to 1v1 a player in a... ¡Hala! Un revólver que te permite hacer 1v1. A ver, espérate. ¡Mira! ¡Hala! Me ha teletransportado a una 1v1 arena solo con él. ¡Qué guapo! Y hay como memes. Mira, el de John Pork llamando el Among Us. ¡Es como The Call of Duty! ¡Ah! ¡Uh! ¡Le he matado! Espera, espera. Le voy a llevar otra vez a la arena. ¡Ay, no! Solo deja una vez. ¡Buah! ¡Gano, gano! ¡Reviento, reviento! ¡Lo he orientado! ¡Atención! ¡Toma! ¡Venga! ¡A la lobby! Acabo de encontrar el mejor mapa de XP. Vale, pues mira esto. El, el... El simulador de velocidad es el mejor mapa de XP. Y lo mejor que he probado... Mira, y ahí pone que consigue 6700 de XP. Voy a probar. A ver, yo quiero conseguir ser nivel 1000. No, a ver. Vamos a ser realistas. Quiero conseguir nivel 100. Algo, venga, un poco más humilde. Estoy aquí en el mapa. Y tengo que ir aquí, supongo, ¿no? Para que me empiece a dar la XP. ¿Vale? Nada más entrar me ha dado 500 de experiencia. Y si yo empiezo a correr... ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, mira! Otros 500. ¿Pero qué pasa? Que no... ¿Sólo me da de 500 en 500? 500. 500. Ah, mira, mira. Ahora, ahora me va sumando. 2000. ¡Ah! Vale, cuando paras de correr se te quita. Vale, 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 vale. Pues suma, 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 suma. Ah, vale. Y va sumando así poco a poco, ¿verdad? Hasta que frenas. O sea, cada vez que corres te da XP. Hasta que frenas. Vale. Y ahí habéis visto que yo ya llevo 7000. 7000 de experiencia. Y la cosa es no frenarse. Y dependiendo de las cosas con las que interactúes en el mapa, te paras o sigues corriendo. Lo que pasa es que no te dan ni mucho menos millones de XP como yo estaba esperando. Sí que funciona a medias. Porque, a ver, XP te da. Lo que pasa, a veces acumula. Otras veces pasas por un bache del mapa y entonces no. Pero si tú vas corriendo e intentas no chocarte, puedes acumular un poco de experiencia. Eso sí. Quédate hasta el final porque se viene lo mejor. A ver... El autobús de batalla es LEGO. Es LEGO Battle Royale. No me digas que hay un mapa de esto. Está con el muñequito y va picando los árboles para conseguir madera. Sí, sí. Que esto existe de verdad. Está en Dusty Depot. Con los hangares. Los mini escudos. Y se puede construir y todo con LEGO. Pero ¿y cómo juego yo esto? Que yo quiero jugar a esto. Le va a hacer un clip, ¿no? Al tío ese. ¡Pum! Madre mía, qué guapo. LEGO Royal. ¿Cómo juego yo a esto? Ah, es... No me digas que es falso. A ver, espérate, espérate. Que creo que esto existe en realidad, ¿eh? Mira, mi muñequito en LEGO. No, no, que sí existe. Que hay mapas de esto. Estoy aquí. Estoy. Mirad, con mi pico y todo. A ver. Y puedo coger armas, ¿no? Mira, fusil de ráfagas. Y el gancho. ¡Mira! Y puedo disparar con esto, ¿no? A ver. Toma, gancho por aquí. Fusil de ráfagas. Toma, 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 toma. ¡Oh! Me he estado disparando. ¡Ah! Le he matado. ¡Vamos! Le he matado. El tío este que está aquí. ¡Tada, tada, tada, tada! ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué guapo! Estoy jugando en LEGO y puedo construir y dedar... Vale, a ver. Las construidas no son de LEGO. Pero sí, sí, sí. Sí que se puede construir. Las construidas no son de LEGO, pero puedes pasar exactamente igual de bien. Y está guapísimo. Toma, 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 toma. ¡Uh! Un mapa para conseguir Armas que no han salido Tiene un montón de cosas que no existen en el juego Y armas de salvar al mundo Este ahora mismo, este fusil Es un arma de salvar al mundo Que guapo, pero esto se puede conseguir en realidad En el Battle Royale, si no, porque esto es un mapa Que se puede probar, un hacha de obsidiana Son armas que no había visto en mi vida Mirar todas las armas especiales Y exclusivas, por favor dime Que se puede probar esto Si el resultado Busca otra palabra o frase Han creado un mapa de creativo De Minecraft, que se puede jugar Minecraft Con las cosas de Minecraft y construir ¿Qué es esto? Ah mira, y un mapa de primera persona Para construir y hacer lo que quieras en primera persona Y puedes jugar con tus amigos en primera persona Que esto ya lo hemos visto antes, pero es que creo que este mapa También tiene como unas construcciones personalizadas Que creo que ahora vamos a ver Mirar, una esfera en Fortnite Eso no existe, mirar, y le acabo de conear Al tío ese con la esfera, pero esto Creo que también es clipe, porque no dice Cómo hacerlo, cómo se puede hacer esto Cómo jugar como personaje de Fall Guys En Fortnite después de la nueva actualización Vale, vamos a hacerlo, eh Vamos a ver cómo lo hace Porque todos queremos jugar con nuestra Con nuestra Con nuestro muñequito de Fall Guys Vamos a ver Vale, en teoría va a crear una isla Como que puede personalizar Vale, acaba de hacerlo Ahora lo haremos paso a paso Ahora lo haremos Mirar, y ahí tiene su muñequito de Fall Guys Qué guapo A ver, vamos a probarlo A ver, dice que hay que irse a modo creativo A ver dónde está No, esto no es, esto no es Modo creativo Aquí está Perfecto Y le vamos a dar a jugar Y aquí tenemos que hacer una especie de cosa rara Crear una isla estilo personalizado Fall Guys Vamos a ver, vamos a ver Vale, estamos aquí en la central de creativo Ahora nos tenemos que venir al panel de control Que sería crear una nueva isla Como pone aquí Y hay que darle a Fall Guys Aquí está, aquí está Sí, sí, sí Esto está funcionando Y hay que darle a esto Vale, inicio de Fall Guys Le tengo que dar a confirmar Le tengo que poner un nombre Que va a ser dale a like Porque me está costando mucho hacer este vídeo Vale, confirmar Vale, ahora se está cargando Y en teoría debería de funcionar Y podríamos tener nuestro muñequito En forma de 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 Muñequito de Fall Guys A ver Eh, me ha vuelto a la central Y estoy con mi muñequito Con mi muñequito en forma de 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 No sé cómo llamarlo Pero es el muñeco de Fall Guys O sea, no me ha entrado en el mapa Sino que me ha entrado en una central De Fall Guys distinta Y a ver Si yo ahora me meto aquí Puedo jugar yo En el propio Fall Guys, ¿no? Sí Mirad 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 Estoy jugando Mirad Con todas las animaciones Y todo de Fall Guys Si yo salto Los mismos sonidos Mira ¡Oh! Mismas físicas Y mismas mecánicas Y se puede Me puedo agarrar, ¿no? Y subir Sí, efectivamente Y esto Salto Y llego ¡Ah! ¡Uy! Casi me caigo Y voy a llegar a la meta ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ah! ¡Qué guapo! Está guapísimo Sí funciona Funciona Confirmado Estáis haciendo todo Menos jugar uno contra uno en el mapa Mirad Y tiene en el mapa animaciones especiales Como que te puedes tumbar Sentar Y hacer como cosas especiales en su mapa Y es como que saltas al agua Y... A ver Como que tiene muchas cosas exclusivas Que pueden hacer en el mapa A ver Vamos a probar A ver Estoy aquí en el mapa ¿Vale? ¿Y dónde están las animaciones especiales? Construcciones Restear construcciones Ah, mira Están por aquí, ¿no? A ver ¡Hala! ¡Qué guapo! Estoy haciendo ahora mismo pesas ¡Qué guapo! O sea, press banca Básicamente ¡Qué guapo! Y si yo le doy aquí a la E Me salgo O sea, son como animaciones especiales A ver ¿Me puedo tumbar en la cama? Mira Me puedo sentar en la cama Esto no lo tiene en ningún mapa Este es exclusivo de este mapa Me puedo meter dentro del arbusto ¿Qué es esto? A ver A ver ¿Qué más? Ah Y ahora estoy tumbado Estoy tumbado en el sillón este Qué guapo Pero esto Esto no existe, ¿eh? Y ahora estoy haciendo caca en el mate Bueno Sí, comprobado No es clickbait Funciona A ver, chicos Ahora quiero probar una cosa Que me han dicho que funciona Lo que pasa que No sé No sé cómo va a salir Básicamente En teoría En el modo escenario de Fortnite En el modo festival Te dan una experiencia Totalmente abrumadora Solamente por jugarlo A ver Hay que darle aquí El escenario principal ¿Vale? Le das a seleccionar Sin completar Le das a jugar Y aquí deberías estar ganando Un montón de experiencia De hecho, tengo un buen amigo Que ahora es nivel 200 Solamente jugando esto Elige una canción Vale A ver Ahora debería de estar Jugando Le estoy grabando Todos los botones Porque no sé No sé cómo jugar Oye, esto es súper difícil, ¿eh? No sé cuánto XP me van a dar Pero esto es súper difícil Obviamente esto No vais a tener sonido Porque esto es copyright Salir al backstage Sí, quiero abandonar la partida Mirad Es súper de nivel Sí, sí, sí que funciona Tener mucha XP El mapa Mirad lo que acabo de descubrir, chicos Este tío ha hecho un truco O ha hecho algo Por 5 dólares Que ha conseguido Una renegada El tío al principio Dice que Le hacían bullying Por no tener skin Y de hecho lo ha grabado Y lo ha puesto en el vídeo El tío Y luego además Lo que dice es que Después de esto Se metió en Ebay Buscó una cuenta de Fortnite Y le salió Una cuenta De una renegada O de una supuesta renegada Por 5 libras 5 libras Que es la moneda De Reino Unido No sé yo Si esto tiene mucha veracidad Pero podemos intentarlo A ver qué nos sucede A nosotros Vale Estoy entrando En la primera cuenta Vamos a ver Si es verdad El truco Porque al chico Le salían skins exclusivas Vamos a ver Aunque no consigamos Skins exclusivas Pero mira De momento entramos Y tenemos skins Vale Es un buen indicador De que no nos han estafado Y a su vez tenemos 300 pavos Vamos a ver qué tal Vamos a ver Tiene pase de batalla Ha jugado esta temporada Por lo que veo Ha jugado Pero no tiene pase de batalla Y es nivel 911 9-1-1 Qué casualidad Diamante 2 Es el rango más alto No es muy bueno Tampoco jugando Pero bueno Oye Tiene cosas en la cuenta Vamos a ver Alas deltas Este ala delta Es de Doom Es de esta temporada Efectivamente Y mirad Este me encanta A mí Es de Lebron James 23 Mirad el numerito Que hay aquí detrás 23 Alas reales Increíble Me lo voy a equipar Por si acaso Para probarlo ahora Después Mirad Qué tenemos más por aquí Alas de fuerza bélica Slider Mirad Una medusa Aguamala de neón Esta está chulísima A ver qué más tenemos Por aquí Aterrizaje helado Este también está chulo De como si fuera un helado Oye Tiene bastantes cosas La cuenta Mirad Este por aquí Alas de la alta sociedad Esto es por aquí De chatarra Por aquí tenemos El de la granada Dirigible tortuga Mirad Esto parece como Es mitad tortuga Mitad granada Y tenemos más por aquí De un gato Luego por aquí De el olímpico Desciende de la gloria divina Corazón volador Mirad Este que es un dron Dronus el destructor Mirad El tiburón El tiburón veraniego Este creo que lo daban como Gratis Y hacías unos desafíos Mirad Este también Megalodón móvil Este está como muy chulo Muy chulo también Parece que Buah Que te va a pegar un puñetazo El de la delta Y este también Que se transforma ¿No? Paraguas recargado Mirad Sí Este se va transformando Poco a poco Este está muy chulo también Este paraguas del eclipse Que yo me confundí Dije que este era el de Mr. Beast El de Peter Griffin El Peter Coptero Mirad qué chulo Y también tenemos por aquí Planeador potente El coche Vehículo victorioso De la temporada 1 Capítulo 5 La moto Que está muy bien Sombra motorizada Y alguna más por aquí Que creo que Mirad esta Mirad esta qué chulo Vale Vamos a ver Qué tiene de picos Porque nada más empezar Este es un pico Traycar Aunque solo tenía diamante 2 De rango A ver mirad Un pico de la pizza Pizza pit Que hay por aquí Los picos duales No me suelen gustar La verdad No me suelen llamar la atención Punta diamante A ver cómo suena esto Punta diamante Ok ok No tiene ningún sonido especial Pero bueno Unos pescados de pico Este lo suelen utilizar mucho Para memes y así Y este A ver Iconoclasta A ver cómo suena Bueno A ver Un pico Ah mirad esto No sabía que esto existía Garras de cat A ver Mira como si fuera una garras de gato Qué guapo Y este también Frío imperleacable Mirad es como una especie de galaxia Pero con neones Una cosa así muy chula Unas hachas duales Perfecto Están muy chulas también Mirad Este también me gusta Florete de duelista Esta me gusta Tiene que sonar muy elegante A ver Efectivamente Muy 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 elegante Ahora tenemos por aquí Filo elegante El rascador Un pico también que está chulo Mirad el driver Un pico de tryhard Esta cuenta es como que Intenta ser tryhard Y el jugador Intenta ser tryhard Pero no lo consigue Porque no tiene tanta habilidad Porque tampoco Tampoco juega muy bien Bocaditos Mirad Este es como un mix De muchas temporadas Vale Qué más tenemos por aquí Báculo onírico De ribri Ok Y Abanicos de maestra De agua Y esto Hola Qué chulada chicos De avatar A ver Hola Estos están bien Mirad que no me gustan los duales Pero ese los usaría Tridente de rompecostas Igual Está chulísimo Tenemos por aquí El cuchillo de aturdimiento Que este está bien Lo que pasa que no nos permite Hacer la animación O sí Si nos permite Sí Sí, sí, sí Vale Bueno Un cuchillo normal Pinchos brillantes Y por aquí tenemos Sable Silente A ver cómo suena esto Esto tiene que ser así chulo ¿No? Sí, sí, sí Es una katana Y el hacha de The Weeknd Hacha XO Y tenemos por aquí A ver Báculo de Ashoka Hola Este está Este está muy grande Mirad, mirad, mirad Tiene que utilizar las dos manos Porque si no No lo puede Vale, vale, vale Está chulo, está chulo Vamos a ver las skins Vamos a ver qué tiene Espera, a ver Gesto Hola De serie de campeones Vale, ahora vemos Ahora vemos Pero tiene cosas de bailes A ver, mirad las skins Mirad Mirad qué chulo Nada más empezar Mirad Tenemos de Star Wars A Sokatano Increíble Y luego también tenemos Al Kaby Lane Chicos Pero espérate Que lo tiene en una versión Como si fuera Dragon Ball Estilo Kaby tradicional Bueno, a ver A ver A ver si he dicho Dragon Ball Y la he cagado Kaby Lane Perfecto La versión original Y luego tenemos Estilo con contornos Predeterminado Pero es como una especie De Dragon Ball, ¿no? A vosotros también Os parecen los colores Y así, ¿no? ¿Qué más tiene? Mirad El Lewis Hamilton El Lewis Hamilton Que si no me equivoco Tiene Mirad Le puedes poner como Unas auténticas locuras De versiones Que tiene por aquí De colores y demás Con gafas, sin gafas El The Weeknd The Weeknd Mirad Le podemos poner en blanco Que yo no sabía Que se le podía poner en blanco En negro En táctico Moda XO O sin XO Ah, vale Esto es que le pone una chaquetilla Y mirad Mirad Yo tampoco sabía Que tenía una calavera Uy, ¿pero qué es esto? Mirad Así en blanco ¡Hala! Le cambio la calavera en blanco No, pero esta está Esta está fatal Mejor esta Mejor esta la del negro Mirad, mirad Parece Terminator Está chulo, ¿eh? Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así equipado ¿Qué más tenemos? El Spider-Man Zero De los cómics Y también el Solid Snake Bueno, ¿cuántas colaboraciones Tiene esta cuenta? Hola, ¿pero cuántas skins? 57 Y casi todas son colaboraciones Parece Poseidón Luego más skins De pase de batalla Esta que es exclusiva Astrea De la temporada 2 Esta es exclusiva Tenemos por aquí A Bruja Surfera Una skin Traeger Que se ponen también Muchos Traeger Muchos jugadores Que juegan Ranked Y demás Caballero Spectra Una red skin Que tiene estilos El Champiñón Champiñón colorado por aquí Cerbero De hace pocas temporadas Tenemos por aquí Emily Exploradora Que esta era gratis Esta la regalamos Para todo el mundo De hecho, vosotros Probablemente la tengáis Esta también Esta Traeger también La Kuno Esta es como que Se revaloriza Y se vende caro también O sea Muchas cuentas La tienen como una skin especial De ski Skins Esquiadoras Muy bien De la temporada 2 Tenemos por aquí Al Omega Transformado El de la nueva versión Tenemos por aquí Un pescado Tenemos Montesco Que no sé si lo tendrá En los estilos Si, mirad Estilo Diamante Super Nivel Prisma Y Vitral Si, 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 señor Tiene Creo que todos los estilos Esta muy chulo, eh Esta muy chulo Eso es que juega Y consigue mucho nivel también No es muy bueno Pero bueno Le echa muchas horas Mirad Operaciones Especiales Sombría Esta es exclusiva Chicos Esta no ha vuelto a salir De la temporada 1 Y mirad Tiene a los pollos El perico Perico Se llama este Rompejaula Y también Sargento Pato Mirad que chulo Lo que pasa que con esto Esto puedes trolear Y hacer buenos trolls Pero te ven a A mucha distancia Tenemos por aquí Patrullera Par Ok Como si fuera de golf Luego también tenemos Al pez gatillo Que esta es la skin De Jehova El Jehova utiliza esta skin Luego tenemos por aquí Alguna skin Pólvora Rayo del amanecer Valeria Esta también La ponen como skin Exclusiva Y no se por qué Cuando realmente Es una de pase de batalla ¿Verdad? Esta si Esta si chicos Este es Treykart Pero no sabía que tenía Este estilo rojo Informal de la sociedad Ala Que chulo chicos ¿Vosotros sabía que existía Este estilo? Y el Peter Griffin ¿Cómo me lo voy a pasar? Mirad Con el estilo dorado El estilo de trágico En el sombrero El sin el sombrero Y el propio estilo original Que guapo chicos Pues muy bien En gestos ¿Qué tenía de gestos? De serie de ídolos Pero un montón Un montón Pero me defrauda Que no tenga el greedy Eso es punto negativo Pero tiene Mirad 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 Tiene un montón de cosas A ver Tampoco de gestos Tiene una barbaridad ¿Cuántos tiene gestos? 43 Tampoco tiene muchos Pero los que tiene Son comprados Y ha gastado dinero Ha gastado dinero No tiene coches O si Si tiene un par de coches Pero no son comprados Y luego por aquí Tiene instrumentos Paquetes de música No tiene nada ¿No? No, no tiene No tiene A ver De momento Hemos conseguido Alguna que otra skin Pero ninguna Exclusiva Eh Se escucha algo Ah mira Es un disco de música De momento Hemos entrado Y tiene un disco de música Al menos algo es algo Esperad un momento A ver que tenemos Desactivar chat de voz Supongo que no tiene Pase de batalla Al ser tan poco nivel Efectivamente No tiene Y de nivel de cuenta 609 Vale pues mirar Tiene todo el set del cuervo Pero esperar Este a la delta De pasajero emplumado Creo que es de la original Del cuervo Si no recuerdo mal Temporada 3 Efectivamente Y que a la delta Más tiene Mirar El del plátano Palmera platanera Alguno más Mirar el de lebrón El de lebrón de antes También que tenía el otro El de lebrón también Tiene Paracaídas agujereado Slider Que este le pega Perfecto también Al cuervo Tenemos por aquí Arrumacos aéreos Este que es como un cohete Asalto errante El del helado Que vimos antes Mirar este que se llama Cazadora Que está muy chulo También Luego tenemos por aquí Avión de caramelo Mirar Esto tiene que ser De la temporada antigua De navidad Y mirar también de aquí De Jujutsu Kaisen En la la delta de Nue Que este era Que se conseguía por desafíos Tenemos por aquí Algo más Alguna cosa así chula Por ejemplo Vuelo de riesgo A ver Esa la delta está chulo Pero tampoco es A ver a ver Esperad Vamos a ver los picos Picos duales Mirar este es exclusivo Viejo madero Este es de salvar al mundo Este es exclusivo también Porque hace salvar al mundo Y salvar al mundo Es todo lo de salvar al mundo Es exclusivo Vale Tenemos por aquí Picos gratis Este pico de hierro Del pack del cuervo Perfecto Está muy chulo también Mirar El golpe raudo Este es un pico también Más o menos exclusivo De la temporada 8 Este también Asha de Cybertron Como suena esto Bueno No está mal No está mal Un buen pico Hermanitos helados Tenemos por aquí Más picos Como por ejemplo Esta especie de espada Cuchillo Una especie así Rara Un mix raro Tenemos por aquí Espada de Megumi Esta está chula A ver como suena Este pico Este pico Está bien para ser Favorito Y mirar este Conejito Coscorrón Pero esto Este está bien también Colmillos de tal Mirar Buscador de oro Este es tryhard Un pico tryhard Perfecto Tenemos por aquí Cortador Tenemos por aquí Bastones de caramelo elegantes Y mirar La aceituna Una aceituna De pico Perfecto Pues a ver No sé si tiene mucha cosa Vamos a ver skins Vamos a ver ¡Hola! Pues sí que tiene cosas Mirar Tiene esta superhéroe de Marvel Ant-Man Mirar Hace tiempo que yo no veo esta skin Y de hecho Esta en el juego No la he visto Pero hace muchísimo tiempo Ahsoka Taro también Kaby Lane Tiene al Solid Snake De colaboraciones Que por cierto Las gafas las tiene Mirar Yo no sabía que tenía este estilo de gafas Siempre he visto este El estilo normal Pero no he visto el de gafas Pero mirar Está muy chulo Está así como Rollo así Espía ¿Qué más tenemos por aquí? Antonia El cuervo original OG De la temporada 3 El cuervo chica De la temporada 5 Tenemos por aquí también El guardián dracónico Ok Más de la temporada 4 Mirar el Leviathan Que me trae muy buenos recuerdos Porque me recuerda A mi amigo inglés El marciano El mariano humano Perfecto Que este Esta skin era como de mi favorita Cuando yo hacía streamer sniping El Rex pero en chica Que es Saura Tenemos por aquí El patrullero de plástico Que esta skin Como que la nerfearon Porque el color Era como demasiado de camuflaje Y tenemos también De Jujutsu Kaisen Yujitadori El normal Y el del traje Tiene gestos Algunos chulos Porque ya que la cuenta No tiene apenas mucha cosa A ver Ah pues tiene un par Tiene un par Tres Tres Cuatro De iconos Por cierto chicos Quiero jugar con la skin De Ant-Man Que nunca la he probado Y ahora mismo Con la película Que hay de Deadpool Y Wolverine Es justamente Una de las cosas Que sale Hay una referencia A Ant-Man Y quiero probarla Porque nunca la he jugado Y con su Con su conjunto Todo Mirar chicos Que pasada Pero esperar Como me muevo Para adelante No tiene para moverse Para adelante Solo tiene para moverse Para atrás Ah que se mueve Hacia adelante Con la Z Y hacia la izquierda Con la Q Pero este tío Que juega con los pies Mirar chicos Que chulada la skin Por cierto Estoy aquí En el mapa Que hemos hablado antes Recordar chicos Que este mapa Es super divertido Tiene un montón De poderes especiales Que se van desbloqueados Con el paso del tiempo Tiene eventos En el propio juego Que afectan a todos los jugadores Podéis jugar Con todos vuestros amigos Y con personas aleatorias Cuando lo ponéis en público Podéis recibir muchas recompensas Y premios Si jugáis Ir a probarlo Y recordar Darle a me gusta Y a favoritos Justamente aquí Favorito Y recomendar Recomendar y favorito Para poder participar En los premios A ver si tenéis suerte Y os toca Espero de corazón Que os haya gustado este vídeo Y por favor Os pediría Que me acompañaseis En esta aventura De subir vídeos Porque quiero subir más vídeos Y quiero que todos juntos Vayamos a construir algo Algo grande Que podamos construir Una comunidad grande Así que chicos Darle a me gusta Si os ha gustado Y pincha aquí en este vídeo Si quieres ver otro Igual de increíble que este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!